Saludos cordiales, bienvenidos al canal Sergio Life, bienvenidos a la sección Prensa Basura. Hoy estamos a miércoles 24 de agosto de 2022. Vamos a ver qué tal aparecen hoy las portadas, como siempre podéis apoyar la sección pulsando el botón de me gusta absolutamente gratis. Os podéis suscribir al canal Prensa Basura para no perderos ningún contenido, os dejo el link en la descripción. Y también importante que me sigáis en Twitter, arroba Prensa Basura YT. Vamos a la carga, señoras y señores, repasando los resultados del día de ayer, porque ayer había eliminatoria de vuelta de la UEFA Champions League. Benfica 3, Dinamo de Kev 0. El Benfica pasa a la fase de grupos o al bombo del sorteo que se disputará el jueves, el sorteo de la Champions, muy atentos, señores. Estrella Roja 2, Maccabi Haifa 2, pasa el Maccabi Haifa. Y Victoria Pilsen 2, Karabakh 1, pasa el Victoria Pilsen. Hoy también hay partidos de la Champions, partidos de vuelta también, 9 de la noche todos los partidos. Dinamo de Zagreb contra Bodo, PSV Eindhoven contra Rangers y Transor Sport contra Fútbol Club Copenhague. Veremos cuáles son los tres últimos equipos que forman el bombo de la Champions. Vamos directamente a por las portadas. Ladies and gentlemen, empeceremos a maldiari mes independentista de Cataluña. Al diari, oa esportiu. Dice titular, fiesta en el Johan. El Barça golea al Montpellier en la segunda edición del Gamper femenino. Y facha la mes de sin mil aficionats. 6-0 ganó el Barça contra el Montpellier. El Barça femenino y bueno, pues se lleva el trofeo Joan Gamper. Y bueno, pues felicitamos a la chica, ¿no? Que parece que siguen en buena forma. Arriba hablan del Barça masculino. Dice, fútbol y lucha contra la ELA. Hoy, 9 y media de la noche en TV3. Barça contra Manchester City. Partido amistoso contra la ELA. Una enfermedad absolutamente terrible. La verdad que a día de hoy no tiene cura. Y ojalá, la verdad, que la encuentren. Porque es una enfermedad muy degenerativa para el cuerpo. Para la salud del ser humano. Y bueno, pues... Ojalá encuentren una cura, la verdad. Buen partido, la verdad, que puede ser que narre. Porque es un partido atractivo. Barça-Manchester City. Dos equipazos. Así que atentos al canal por si las moscas. También hablan aquí de Griezmann. Dice, Griezmann es suplente en el Atlético y el futuro se complica. El tema Griezmann, la verdad... Ya vengo tiempo hablando de esto. Y yo, la verdad, es que no termino de entender la postura del Atlético de Madrid. Lo he repetido muchas veces, pero lo vuelvo a repetir, ¿vale? O sea, estamos hablando de un jugador que cobra una pasta sideral. ¿Vale? Un pastizal. Que además, si juega más de la mitad de los partidos con el Atlético de Madrid. Le obligarán al Atlético a pagar 40 millones al FC Barcelona. ¿Vale? Porque es una cláusula obligatoria. Y estamos hablando de que el Atlético no está en una situación económica muy bollante. ¿Vale? Ha tenido problemas para inscribir a los nuevos fichajes que han costado nada y menos. Entonces, pues yo no entiendo cuando le han dado la opción de renovar la cesión un año más, que te metía en este Bercal, en este Berenjenal, que la hayan renovado. ¿Vale? Si dijeras que es un jugador que, bueno, mete 20, 30 goles, que da un porrón de asistencias y da un rendimiento de la hostia, costaría de entender por el tema económico que te mete en un problema, pero diría, bueno, compensa que lo deportivo es brutal, ¿no? Pero es que el caso es que Griezmann ha dado un rendimiento deportivo absolutamente lamentable. El año pasado marcó 3 goles en toda la temporada, ¿vale? 3. ¿Cómo vas a hacer una inversión de estas características en un jugador que no aporta absolutamente nada? ¿Vale? Totalmente prescindible. Bueno, la cuestión es que es un capricho de Simeone. Ya sabemos que el Atlético está vendido a Simeone, que todo lo que diga Simeone lo aceptan, ¿eh? Y el club, pues no tiene la capacidad de decirle al Entrada, oye, que esto no se puede hacer, ¿vale? Entiendo que te gusta a ti el jugador, ¿eh? Pero el rendimiento que da es basura, cobra un pastizal, piensa en otra cosa, amigo mío, ¿eh? Nada, lo que usted diga Simeone, pues bueno, ahora tiene el problema, ¿vale? Ahora tiene el problemón. También hablan del Girona, dice Simeone y Tati Castellanos, hacen buena la apuesta de Michel. También dicen aquí el Español y el Almería a punto de intercambiar en barba y lazo, ¿eh? Yo creo que sale ganando ahí el Almería, ¿eh? En el cambio, ¿eh? Yo creo que sale ganando el Almería, pero bueno. Ahí queda. ¿Qué más tenemos, señoras y señores? Vamos directamente al Diario Sport. Y en el diario Sport, cuidado, ¿eh? Cuidado a los dos hombres que salen en portada, que son Robert Lewandowski y Oland. Ya sabéis que estos dos han tenido mil y una batallas en la Bundesliga, ¿eh? Dice el titular, mucho más que un partido. Hablando del Barça-Manchester City que se juega hoy. Dice el Barça se enfrenta al Manchester City en un amistoso solidario contra la ELA con muchos alicientes deportivos. Lewandowski contra Oland, Xavi frente a Guardiola y el morbo de la presencia de Bernardo Silva en el Camp Nou. Cierto es que es un partidazo y con mucho morbo, ¿eh? Ojo al duelo Xavi-Guardiola también, muy interesante. Bueno, el morbo está servido, ¿eh? O sea que atentos al canal porque la verdad que me apetece narrarlo, ¿eh? Bueno, abajo vemos a Unzue, que ya sabéis que es un futbolista, exfutbolista en este caso, ¿eh? Que tiene esa enfermedad y que está haciendo una gran lucha para hacer visible esa enfermedad y para que se intente encontrar una cura. Lo cual, chapo, ¿vale? Chapo, la verdad. Dice este partido demuestra que el lema, mes que un club, es una realidad, ¿eh? Dice Unzue. Abajo terminan diciendo también aquí, el Barça quiere cambiar a Des por Menier y el Chelsea ofrece 20 millones por Abomeyang. O sea, un cambio a pelo sería Des por Menier. Si es a pelo, la verdad que sale perdiendo el Barça, creo yo, porque la inversión que costó de ese es bastante cara, ¿eh? Comparar con Menier que, a día de hoy, el precio de mercado de Menier, pues, no es tan alto, ¿no? No es tan alto, la verdad, ¿eh? Aunque es un jugador más hecho, evidentemente, ¿eh? Pero bueno, yo lo digo más que nada por lo que le gastó, lo que le costó al Barcelona, ¿no? Y veremos qué pasa con Abomeyang, que esto todos los días parece que salga la misma noticia, de verdad, ¿eh? Y no avanza, ¿eh? No avanza. Arriba hablan del Barça 6-Montpellier 0. El Barça se da un festín en el GAMPER. Arriba los artículos de opinión. Lluís Mascaró escribe, prueba de fuego en un duelo solidario. Karma Barçaló escribe, hashtag equipo ELA. Y Danae Boronat escribe, el Real Madrid no tiene corazón. ¿Pero qué está diciendo este idiota? Me quedo loco, ¿eh? Que el Madrid no tiene corazón, ¿pero de qué me estás hablando? Voy a tener que leer ese artículo, ¿vale? Ya me ha calentado, ¿vale? Ya me ha calentado, ¿eh? ¿Cómo que el Real Madrid no tiene corazón? Ande, que te den por el culo, hombre. Vamos directamente al mundo deportivo. Ya me ha inflar los huevos, ¿vale? Más vale que sea engañoso el titular, ¿eh? Más vale que sea engañoso. Aquí tenemos el mundo vomitivo. Y dice el titular, estelar. Hacer un juego de palabras ahí metiendo ELA en el título. La verdad que se juego de palabras, ¿por qué quieres que te diga, eh? Ahí queda, ¿vale? Sin comentarios. Y vemos en imagen, bueno, pues a Lewandowski, a Koundé. Que como es amistoso, pues puede jugar. Vemos a Xavi, vemos a Guardiola, Bernardo Silva, Olam. Olam, ya sabéis que Olam era el primer plato que quería el Barcelona, pero finalmente tuvo que tirar por Lewandowski, ¿no? Dice, lluvia de cracks en el Camp Nou, en el amistoso apadrinado por un sué, que para la lucha contra la ELA. El morbo de Bernardo Silva, Lewy vs. Olam, Koundé y una buena causa, los principales alicientes. También abajo hablan del Barça, se reúne con los agentes del belga Menier, lateral del Dortmund. Yo es que no entiendo todavía cómo el Barça sigue aquí, intentando fichar, fichar, fichar. Pero si todavía no ha podido inscribir ni a Koundé, es que no entiendo nada, la verdad, eh. Bueno, está bien que tengan ahí a palabra, pues si la moscas se puede hacer algo en el último instante, ¿no? Pero no sé, es que es de locos, ¿no? Arriba hablan del gamber femenino, las blaugranas se dan un festín. Protagonismo para las jóvenes del filial y goles de Jayce. Dos goles, Guijarro, dos goles, Fridolina, Rolfo y Arias. Ahí queda. Abajo dice el balón vuelve a rodar en Ucrania 254 días después, lo cual es una buena noticia. Sobre la Vuelta a España, Caníbal Roglic se lleva la etapa y se viste de líder. O sea, que ya va por faena el tío. Y sobre el baloncesto, Nick Calate se marcha dos años al Fenerbahce turco, eh. Ya sabéis que era jugador del Barcelona, eh. Buen jugador, la verdad. Vamos directamente al diario, asquerosidad, prensa madrileña, que no madridista. Aquí lo tenemos y vemos a los cuatro fantásticos, señores, eh. Como dice el titular. Joder, me ha salido sin leer el titular. Lo soltaba así, ¿vale? Pues sí que dice los cuatro fantásticos. Dice, bueno, vemos a Courtois, Vinicius, Modric y Benzema. Dice, Benzema es el mejor jugador de la Champions 21-22, según el informe técnico de la UEFA. Courtois, mejor portero y Vinicius, mejor joven. Modric junto a ellos en el once ideal. El documento concluye que el equipo blanco tiene una fuerza oculta, eh. Cuidado, eh. Una fuerza oculta. ¿Qué fuerza será? ¿El espíritu de campeón? ¿De no rendirse jamás? En fin, maravilloso, la verdad, el texto, eh. Maravilloso, una fuerza oculta. Del más allá. Abajo, hablan de la guerra no detiene el fútbol en Ucrania. Dice aquí. La liga empieza sin público y con refugios junto a los estadios. También hablan del Barcelona. Dice, la UEFA pasa factura al Barça. Es curioso que esta noticia no la ha sacado ningún diario catalán, eh. No sé por qué lo oculta. Dice, el club será multado por incumplir el fair play financiero en el curso 2021, eh. O sea, que la UEFA le va a meter una multa económica, evidentemente, eh. Pero bueno, al Barça sí que le afectará a nivel económico, ¿no? Porque se la ponen al PSG y el PSG dice, bueno, pues nada, está muy bien, eh. Yo seguiré saltándome las reglas porque aquí no hay problema, eh. Y el Barça, pues imagino que algo lo afectará, ¿no? Porque la situación tampoco que esté muy bollante, eh. No es que esté muy bollante. Ahí queda, eh. El primer diario que lo comenta, el As. Los catalanes. En la Vuelta a España, dice aquí, Roglic se viste de rojo. El tricampeón de la ronda gana en la guardia y se coloca líder. Abajo de todo, dice, el Atlético manda un aviso a varios internacionales. Primero el club y luego el Mundial, eh. Cuidado, eh. Cuidado, eh. O sea, que están echando la culpa. ¿Me están queriendo decir que la derrota del otro día es porque están pensando en el Mundial? Pregunto, eh. Ahí lo dejo, eh. Porque, coño, se han pasado una semana, el As, precisamente, más que ninguno, mamándole la verga al Atlético. Diciendo que todos los jugadores son queridos por todos los clubes. Que Morata no para de subir su precio por los dos goles que le metió al Getafe. Era el Getafe, ¿vale? El bonus track del Atlético de Madrid. Siguiente partido, derrota al canto. Y ahora dicen que es que... No, es que están pensando en el Mundial. Y se despistan, eh. Venga, hombre. Peliculeros. Vamos al marca. Vamos al marca. Y aquí vemos a tres protagonistas, que son Ancelotti, Karim Benzema y Courtois. Dice Laguinda. El Real Madrid con Ancelotti y Benzema y Courtois reinará mañana en los premios de la Gala de la UEFA en Estambul. Cierto es que los dan mañana durante el sorteo, ¿no? Dice el equipo blanco acaparará también el once ideal de la pasada Champions. Qué alegría, la verdad, estar ahí en todos los premios, porque eso significa que la temporada ha ido bien. Muy bien, podemos decir. También hablan aquí de Alexia Putellas camino de llevarse otro galardón. Repetiría como mejor jugadora europea algo que solo ha conseguido Pernil Harder. También vemos aquí en un circulito negro, la UEFA investiga a 10 equipos, entre ellos el Barça. Aquí simplemente dicen que investiga, ¿eh? Otra cosa es que le vayan a sancionar, ¿eh? Entonces, ¿le sancionan o no le sancionan? No me queda claro, ¿eh? Bueno, estaremos atentos, señores. Abajo dicen Barça y City juntos por la ELA. Amistoso de lujo en el Camp Nou, apadrinado por un ZUE. También hablan de la Liga Ucraniana, vuelve el fútbol en Ucrania. Se juega a puerta cerrada con un protocolo especial para evacuación. También hablan de Ander Herrera firmará por dos años con el Athletic. El Paris Saint-Germain se fija en Carlos Soler. El otro día dijeron una noticia aquí al Tuntún, que Carlos Soler había sido ofrecido gratis al Real Madrid. Yo no me lo creo, la verdad, ¿eh? No me lo creo, pero vamos, Carlos Soler me parece un buen futbolista, ¿eh? Si te lo dan gratis, todo lo que sea gratis hay que aprovecharlo, ¿no? También dicen aquí, sobre las ventanas FIBA del baloncesto, ensayo oficial de España ante Islandia. 9 de la noche, selección de baloncesto, ya sabéis. Vamos directamente al Estadio Humo de Sevilla. ¿Saldrá Monchi? Es la pregunta que os hago todos los días, ¿no? Aquí vemos a Bellerín y a Mata. Con dos fotos bastante diferentes, todo se ha dicho, ¿no? Dice el titular, las horas. Como Bellerín, Mata tendría todo arreglado con los verdiblancos que deben liberar antes más a Salarial para inscribir a los que faltan y repatriarles. Por cierto, me ha pasado Carlos Ramírez, el hater de absolutamente todo, una noticia que ha escampado, no sé qué emisora era en la radio, que si se hace es un escándalo, ¿vale? Si sucede es un escándalo, señores. Y la noticia, no tengo el móvil a mano, pero decía que la Liga, el último día de mercado, puede hacer la vista gorda y permitir a todos los clubes que tienen jugadores pendientes por inscribir, dejarlos inscribir. Aunque no cumplan las normas, ¿vale? Del fair play. Ojo con esto, ¿eh? Ojo con esto, ¿eh? Que sería un escándalo totalmente ilegal, además. ¿Eh? Que contrastaría también a los problemas que han tenido otros clubes en el pasado, que no pudieron inscribir y que además les pegaron una sanción de tres pares de narices, ¿vale? O sea, cuidado, ¿eh? Estaremos atentos a como te vas, haga la vista gorda y diga, venga, todos para adentro, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Vamos a estar atentos, ¿eh? Veniendo de la Liga Palanca, me espero cualquier cosa, ¿eh? Me espero cualquier cosa, la verdad, ¿eh? Yo desconfío de todo y ya me espero el gran chanchullo. De momento la radio ya está dejando caer que Tebas tiene esa idea en mente. Cuidado, ¿eh? Sería un escandalazo, ¿eh? Un escandalazo. Arriba hablan de Ceballos se le escapa con unas aficionadas que de momento no volverá quizás en enero, dice aquí. Es que yo no sé cómo siguen pensando en Ceballos si no pueden inscribir a lo que tienen, de verdad. Es que es de locos. Es que no le ponen nada de cerebro, de verdad. O sea, estás teniendo problemas para inscribir a no sé cuántos futbolistas que ha fichado y estás pensando en fichar a Ceballos. ¿Es en serio? Ya mata, ya no sé quién, ya no sé cuánto. Es que no tiene sentido, la verdad, ¿eh? En fin, abajo dicen como el Forest. El Monza que no pudo fichar a Tello ni Carballo piensa ahora en Petzela. Todos los días nos venden aquí un humazo entre ventas y fichajes y luego no se hace nada, ¿eh? También hablan un par de noticias del Sevilla. Dice oportunidad. El Marsella no cuenta con Bacambú que querría regresar a la liga donde ya brilló con el Villarreal. Más humo para el Sevilla, venga. También hablan de recupera efectivos. Suso y Ocampo se suman al trabajo. Lopetegui acumula más armas para la crucial visita a Almería, ¿eh? Ay, el Sevilla que está metido en unos problemas también, ¿eh? Vamos directamente a la prensa internacional. Tenemos prensa inglesa. Y aquí tenemos el Mirror Sport donde vemos aquí a Maguaya con cara de poma sagras, ¿eh? Podemos decir. Y dice el titular... Harry, Red and Barrett, ¿eh? Rojo y enterrado. Dice Patrón y León calientan el banco. Esto no lo termino de entender demasiado. Dice Maguaya teme que la congelación del United golpee sus sueños de la Copa del Mundo, ¿eh? O sea, está temiendo aquí que como siga chupando banquilla a lo mejor se pierde el Mundial, ¿no? Pues, chico, has dado un pésimo rendimiento, ¿vale? O sea, es que tampoco vas a jugar de titular porque sí, simplemente para que puedas llegar al Mundial en buenas condiciones. O sea, si estás dando un nivel mediocre, pues lo normal es que chupes banquillo. Y más teniendo los centrales que tiene el Manchester United, que tú eres el más malo de los tres, ¿vale? Con diferencia, a mí es mal. En fin. También hablan del Chelsea. Dice aquí, el último derroche del Chelsea llevará la juerga de verano a 380 millones de libras. Cuidado, ¿eh? Vemos aquí a Bomellán, a Fofaná, a Gordon y a Leao. Objetivos del Chelsea a última hora. Leí ayer que por Fofaná habían ofrecido 80 millones. Bueno, bueno, bueno. El Chelsea parece que tiene dinero ilimitado también. Que puede gastar todo lo que quiera. Que nadie le va a decir, oye, no gastes tanto, ¿eh? La única liga que tiene reglas parece la española, ¿eh? No lo entiendo, ¿eh? Y encima me parece fenomenal que haya reglas en la liga española. Lo que no entiendo es que en las otras ligas pueden gastar lo que les salga de los cojones, ¿vale? Es que no lo termino de entender. Es que no hay ningún límite, ¿eh? No hay ningún límite. Bueno, seguimos, señores, con la liga francesa. Ya no sé ni lo que digo. Con L'Equipe, ¿eh? El diario francés L'Equipe. Y aquí hablan del Olympique de Marsella. Dice, ¿Pallet un sustituto de por vida? Se pregunta aquí. Dimitri Payet ha perdido su condición de titular desde que Igor Tudor asumió el cargo de entrenador del Olympique de Marsella. Aunque el pasado mes de junio se declaró marsellés de por vida. Dice aquí, es una situación complicada de gestionar si se mantiene. Bueno, un jugador muy talentoso, Payet, ¿eh? Muy talentoso. Yo creo que la cabeza es el problema de este chico, ¿eh? Porque si no podría haber llegado muy, muy lejos, ¿eh? Muy, muy lejos, ¿eh? Pero la cabeza es importante, ya sabéis. Clave, diría yo. Vamos directamente a la gacheta de los bordo donde hablan aquí del interés del Chelsea por Leao. Dice, Leao, no se toca. El Chelsea se lo piensa, pero el Milan dice que no. Los ingleses están interesados en Rafa, pero necesitarían al menos 150 millones. Pronto se hablará de renovación, ¿eh? A ver si va a ser estrategia del representante para subirle el sueldo, ¿eh? Ay, señores, ¿eh? Si es que no sabemos todas las estrategias, en verdad, ¿eh? No las sabemos todas. Vamos al diario Avala Portugués donde hablan de la victoria del Benfica 3-0 contra el Dinamo de Kiev. Dice, viaje en primera clase. Aguias garantizan acceso a la fase de grupos con brillantismo. Otamendi, Rafa y Neres, el mejor en el campo, marcaron los goles. Encarnados entran en el pote 3, en el bombo 3, y reciben ya 38 millones de euros. También hablan aquí de Gonzalo Ramos suturado con 15 puntos en la cara, ¿eh? Uy, se debió llevar un buen viaje, ¿no? También habla aquí Roger Smith, declaraciones del entrenador. Dice, Rui Costa merece que juguemos la Champions por él, ¿eh? Por él, ¿y por qué por él? Bueno, vamos directamente al diario Cancha para finalizar, señores. Y aquí hablan de con uno basta. América y Chivas sufren para vencer a callos y rayados respectivamente, pero confirman su repunte y ya piensan en la liguilla, ¿eh? Querétaro 0, América 1. Está en buena racha la América, ¿eh? Y Chivas 1, rayados 0, ¿eh? Que a la mínima que gane dos partidos ya es racha para ellos, ¿eh? Bueno, pues ahí queda, señores, las portales del día de hoy. Espero que las estéis apoyando a tope. Como siempre podéis opinar lo que os salga de los santísimos cataplines. La caja de comentario. Feliz Navidad para todos.